¡Gracias! 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 Los pies descalzos se mueven sobre la arena dorada, la cumbia es un son ardiente, la cumbia suena en la playa, la blanca espuma se mete sobre las olas del mar y la cumbia que se crece no se canta de bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia pa' luchar, en mi Cartagena yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia pa' luchar, en mi Cartagena yo quiero bailar. ¡Gracias! 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 ya se desmaya, a lo lejos amanece, hay trinos en el palmar, y la cumbia muere, muere, recostándose en el mar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Cumbia de mi tierra, cumbia palosal, en mi Cartagena, yo quiero bailar. Yo nací en las bellas playas de París, desde mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací Yo soy colombiana, o tierra hermosa, donde nací La luna entre los palmares, poquito a poco asomada La luna entre los palmares, poquito a poco asomada Con un matiz, con un brillo, y una cumbia se escuchaba Con un matiz, con un brillo, y una cumbia se escuchaba Ya se tenieron las velas, la fiesta ya va a empezar Los amores ya resuenan, mi negra ya no está Cumbia, cumbia, cartagenera, cumbia que grita a cumbia La fiesta de los palmares, a la oliguita del mar Cumbia, cumbia, cartagenera, cumbia que grita a cumbia La fiesta de los palmares, a la oliguita del mar La luna entre los palmares, poquito a poco asomada La luna entre los palmares, poquito a poco asomada Con un matiz, con un brillo, y una cumbia se escuchaba Con un matiz, con un brillo, y una cumbia se escuchaba Ya se tenieron las velas, la fiesta ya va a empezar Los amores ya resuenan, mi negra bailando está Cumbia, cumbia, cartagenera, cumbia que invita a soñar La fiesta de los palmares, a la oliguita del mar Cumbia, cumbia, cartagenera, cumbia que invita a soñar La fiesta de los palmares, a la oliguita del mar La fiesta de los palmares, a la oliguita del mar La fiesta de los palmares, a la oliguita del mar Procesión de vela y cebo, caminar de sombra negra Todo se viste de luto, todo se pierde en la cena Cumbia, 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 cumbia de Colombia Cumbia, 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 cumbia de Colombia Danza la pena en misterio, al son de invasión corsaria Y un ritual de luz de cebo, trae la cumbia entregaria Cumbia, 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 cumbia de Colombia Cumbia, 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 cumbia de Colombia Gira el busto de la negra, con revuelos de locura Busca el macho en sus caderas, el olvido de amargura Cumbia, 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 cumbia de Colombia Cumbia, 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 cumbia de Colombia Cumbia, 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 cumbia de Colombia Colombia, Colombia, Colombia Colombia de Colombia Colombia, tierra querida, violencia y armonía Cantemos, cantemos todos los gritos de paz, de alegría Vivimos y entretenemos a nuestra patria querida Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Colombia, tierra querida, violencia y armonía Cantemos, cantemos todos los gritos de paz, de alegría Vivimos y entretenemos a nuestra patria querida Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Colombia, tierra querida, violencia y armonía Colombia, tierra querida, violencia y armonía Contemos, cantemos todos los gritos de paz, de alegría Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Contemos, cantemos todos los gritos de paz, de alegría Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Suelo es un abrazo y es un canto de la vida Colombia, tierra querida, violencia y armonía Colombia, tierra querida, Colombia es un canto de la vida Colombia, tierra querida, Colombia es un canto de la vida Colombia te adoro, Colombia, tierra querida Colombia te adoro, Colombia, tierra querida Y no despegamos niña Cantemos, cantemos todos, y no es paz y alegría Vivimos, siempre vivimos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Colombia te interesa, con el color de tu gloria La América toda canta las oraciones de tu historia Vivimos, siempre vivimos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Tu suelo es una oración, es un canto de la vida Colombia es la queiza Colombia te quiero 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 Colombia te quiero